¿Era del Museo Tamayo? Pues sí, estamos súper contentos de estar aquí y de presentar este lindo proyecto que comenzamos a soñar hace un par de años cuando conocimos Shakespeare in the Park en Nueva York, en Central Park. Que tuvo un exitazo. Bueno, es ya un proyecto que ya 50 años presentándose allá y que lograron hacer un modelo autosustentable para regalar el 80% de los boletos y el 20% venderlos. Hicieron un proyecto bellísimo y de ahí fue a que nosotros dijimos, queremos hacer una idea así. Después nos fuimos a Londres para conocer el Globe. El Globo. Donde ahí se origina. Se tomó una cerveza, supongo, ahí en el Globo. Nos tomamos una cerveza, un vinito y demás. Bastante lindo, llovía. Entonces era muy lindo ver un teatro al aire libre lloviendo. Y tomamos como elementos de cada uno para crear este elemento de traer ahora teatro en el parque. ¿En qué consiste? ¿Qué le van a presentar al público? Estamos presentando siete obras de Shakespeare, seis adaptaciones libres, una más pegada a la versión auténtica que es Macbeth, dirigida por Mauricio García Lozano. Los otros son seis adaptaciones. Que le queda muy bien a García Lozano. No, bueno, Mau es un genio haciendo cosas de Shakespeare. Y ahora, imagínate regresar a Shakespeare a su teatro original, a este tipo de teatros redondos que la gente sabe su nombre correcto, Isabelinos, ¿no? Por su figura, por su forma. Hicimos una creación súper linda, parece una instalación del tamaño. La gente de repente llega y dice, ¿es una instalación? Y les decimos, no, es un teatro. No lo puedo creer que eso sea un teatro. Un epidauro, dirían por allá. Exacto, es bastante lindo. Oye, ¿y cómo va la gente? ¿Tiene que pagar? ¿Cuánto tiene que pagar? Bueno, el 50% de los boletos los regalamos en nuestra página de internet, que es teatroenelparque.mx. Y el otro 50%, para quien no alcanzó los puede comprar, puede irlos a comprar a la taquilla del Museo Tamayo o a través del sistema Ticketmaster. ¿Y a partir de cuándo? ¿A partir de hoy? A partir de ya están los boletos desde hace una semana a la venta, ¿no? Ya los pueden comprar, pueden entrar ahí al sistema Ticketmaster o, si no, pueden estar todos los lunes pendientes cuando liberamos boletos a través de nuestra página. ¿Y hasta cuándo van a estar? Vamos a estar dos meses, estamos hasta el 5 de junio. Ya empezamos, ¿no? Ya estamos ahí en temporada. Ya pueden ir, hoy fueron nuestras primeras funciones. La gente terminó feliz, aplaudiendo y sorprendida del teatro. Aparte de vacaciones, semana de Pascua, padrísimo. Y si no, pues pueden ir después en días, sábados y domingos, los sábados y domingos tenemos funciones triple, tenemos a las 11 de la mañana funciones familiar, a la 1 de la tarde funciones familiar y a las 7 de la noche tenemos presentándose Mendoza, que es un texto increíble, multipremiado. Siempre Shakespeare, siempre Shakespeare, siempre Shakespeare. No van a salir de ahí después de Sófocles y Esquilo, quizá lo más grande que le ha pasado al teatro. Exacto. Todo el mundo, Maud nos decía que todo el mundo creía que había leído Romeo y Julieta. Pero vamos a ver si es cierto o no. Aquí hay otra versión de Romeo y Julieta de bolsillo. No se lo pierdan, gracias a la gente del Tamayo por ayudarnos a que se pueda realizar en ese lugar tan lindo. Y a la gente de HCBC que confió y que gracias a ellos podemos tener esos boletos gratuitos. Pues bueno, qué bueno por todos los que colaboraron. Gracias por venir, Jacobo. Gracias a ustedes, gracias, que amable. Siempre Shakespeare, créanme, no van a salir del dramaturgo y del poeta, que es enorme Shakespeare, enorme, enorme. Bueno, artistas de cuerda.